Excelente inicio de semana informando para Leoncito Pensiones. De pensión mínima garantizada para el IMSS, en este caso vamos a tratar Ley 97 y Ley 73 por separado. Así es que no se vayan amigos porque va a estar pues interesante la plática. Comenzamos. Y ahora tocando el tema, de pensión mínima garantizada, iniciándolo pues vamos a ver que está medio enredado por ahí. El presidente dijo que iba a todavía combatir esas pensiones tan lastimadas, tan maltratadas por el viejo sistema. Dio en compensación una pensión bienestar incluida extra a todos esos de 65 y más ahorita. Próximamente no sólo va a abarcar 65 y más, sino en uno o dos años máximo va a abarcar 63 y más ya, porque es prácticamente un hecho que Morena va a quedar en el 2024. Ahora, esa pensión que quedaría de 63 hasta 67 años no es constitucional, sólo es constitucional de 68 y más, o sea, es la más garantizada que no la quiten. Pero podrían quitar la otra y no sólo va a afectar a todos los adultos mayores que reciben esta pensión bienestar, sino también va a afectar obviamente a los pensionados IMSS y a los pensionados CISTE, porque también la perderían automáticamente. Ahora, por eso es importante que estén unidos todos los adultos mayores y que los que ya la tienen abogen por los de 63 y más, que ya está encima, y por los de 60 y más, acuérdense que pensión, bienestar, bueno, ya es pensión bienestar esta parte del INAPAM, ya el INAPAM, lo que es la Secretaría del Bienestar absorbió el INAPAM también, así es que ese INAPAM dice que 60 y más son los adultos mayores, o sea, los adultos mayores ya tienen ese beneficio desde los 60 y más, un adulto mayor es de 60 y más años. Por eso en la Ciudad de México ya puedes subirte al trolebus gratuitamente, a los camiones que son del gobierno, que son los RTP, gratuitamente, y también al metro gratuitamente. Al metrobús no, no aplica porque el metrobús, aunque haya sido hecho por, de alguna manera, como el de la idea y el trámite de todo el rollo del metrobús, el pacto, fue el gobierno cuando estuvo Ebrard. Mucha gente decía que ese metrobús era de Ebrard, y no sabemos cómo está el rollo, lo que sí sabemos es que se dio en concesión. ¿A quién? A particulares, a empresas que absorbieron el metrobús, y de hecho, no sé si en porcentaje, como una sociedad o sólo como salario, se absorbieron a todos los choferes que manejaban esas rutas donde circula el metrobús, pero en los microbuses que desaparecieron en todas esas rutas donde entró el metrobús. Entonces, ahí hay algo que no está muy claro y que nunca se aclaró que si Ebrard tenía o tiene concesión o si hubo lo que se llama influencias para obtener esas concesiones y si hubo un costo por esas concesiones, eso está todavía ahí por verse. Muy bien. Pues resulta que ahora esa pensión mínima garantizada es como buscar que es una opción que tiene el presidente para poder ayudar a los que no ha tocado, que no ha ayudado. En este caso, pues esa pensión mínima se da a los que son la ley 73, que es antes de la 97. Esos de ley 73 sí tienen esa opción de que hoy en día cuando se... que todavía ya son pocos los que quedan realmente los de ley 73. cuando se jubilen, pues resulta que van a obtener ese beneficio de tener una pensión de 7 mil pesos prácticamente en el IMSS, porque son 6,350 aproximados del salario mínimo más un 11% estipulado, porque hay una ley que así lo permite en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, conclusión, 7 mil pesos, o sea, es real, existe, pero sólo para los que se empiecen a pedir, los que pidan a partir de este año 2023 su pensión y cumplan sus 500 horas, ¿se dan cuenta? de estar cotizando en el IMSS. Eso es lo que se pedía en la ley 73. Pero resulta que quedan descubiertos ¿quiénes? Pues todos los de la ley 73 que ya tienen la pensión antes del 2023 y que no tienen ese privilegio y por eso hay gente que está ganando cuatro mil, tres mil, dos mil o hasta menos al mes. Esa gente es la que estamos exigiendo que se cubra, estamos hablando de ley 73. Me dirán, bueno, ¿y qué onda entonces con la ley 97? Los que se están, los que empezaron a cotizar al IMSS desde el año primero de enero de 1997, pues resulta que esas personas no tienen esa pensión mínima garantizada. Solo los que se estén ahorita desde el 2023 que se estén pensionando de esa ley 97 reciben una pensión mínima garantizada que es distinta, que es aproximadamente como de cuatro mil trescientos cincuenta pesos en lugar de los siete mil que recibe la 73. Fíjense nada más. Y para eso hay condiciones, condiciones que están ahí todavía como muy borrosas y estos apenas empezaron a pensionar los de la 97 hace uno o dos, un par de años máximo los primeros. Entonces, estamos hablando de que esas condiciones te dicen que tú no te puedas pues valer con tus propios cantidad de afores para un plan de retiro con una institución particular, en fin, y solo cuando ya de a tiro te rechace el IMSS te diga que no, siempre y cuando cumplan las semanas es cuando puedes tú acudir a esa pensión mínima garantizada que el gobierno se va a hacer cargo de cubrir ¿para qué? Para que tú puedas tener una dignidad, cierta dignidad, estamos hablando de 4.350. O sea, no es para todos los de la ley 97. ¿Y qué semanas son? Pues estamos hablando de antes se pedía que fueran 1.250 antes de que llegue a Obrador, lo que logró bajar es que fueran las 750 pero hace desde que él llegó, entonces estamos hablando que iba a subir 250 el requisito para cada año hasta que se cumplieran las 1.000 en lugar de 1.250, o sea fue un privilegio para los primeros que se beneficiaron con esto que pidieron su pensión pero a la larga van a ser 1.000 1.000 las que se necesitan para poder obtener ese beneficio o sea el doble de las 73 que eran 500 desde ahí está eso pésimo están disminuyendo la cantidad de personas que puedan hacer uso de ese propósito y si tú te quedas en 999 horas ya no te puedes pensionar ni con la mínima garantizada así de ese tamaño en la ley del 97 es ahí donde muchas personas deben todavía de ayudárseles deben de compensárseles de alguna manera por eso exigimos esa pensión mínima garantizada de un salario mínimo 6.310 al menos ahorita en el 2023 porque va subiendo conforme la inflación o conforme los aumentos que se den pues esa debe ser no sólo para la 90 y 73 que es la que están dando más más el 11 por ciento sino estamos hablando para los que ya se pensionaron o sea pocas palabras como lo dijo con los maestros que nadie reciba menos de 16 mil pesos en salario a los maestros a los trabajadores de la educación pues así deben ser pensionados que nadie ya sea anterior posterior 93 73 97 para que tanto maldito enredo nadie debe recibir menos de un salario mínimo con pensión y el gobierno tiene que subsidiar todo eso esa es la exigencia que se está dando ahorita no es fácil pero es muchísimo más fácil que lo que sería subir porcentualmente a todos los pensionados del país y sería injusto porque no se estaría cubriendo sólo la parte baja sino se estaría acrecentando las pensiones bestialmente de los que más tienen o los que más ganan sería injusta y aumentaría pues la diferencia ese río o ese hueco o esa cavidad que hay entre los que menos reciben pensión y los que más reciben porque no es lo mismo subirle por ejemplo un 20% a alguien que gana mil pesos que subirle un 20% a alguien que recibe una pensión de 30 mil pesos la diferencia es bestial pero lo que sí podría hacerse y que ya es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador en estos momentos y de la gente que queda en el siguiente sexenio básicamente pero Obrador dijo que antes de que se vaya va a hacer movimientos ¿qué tipo de movimientos? todavía no sale esperemos que sean muy muy definitorios cuando menos para evitar la cancerización en las pensiones en México o sea se obtener poner un mínimo garantizado de un salario mínimo para todo pensionado y jubilado tanto del IMSS como del Issste amigos ahí está la información nos vemos en el próximo video bendiciones adiós de un salario mínimo Gracias por ver el video.